La mayoría de los edificios construidos o refaccionados en los últimos 10 años están equipados con inodoros que consumen solamente 6 litros por descarga y economizan una cantidad de agua considerable comparados con modelos más antiguos y menos eficientes. No obstante ello, los inodoros de 6 litros por descarga no garantizan por sí mismos que no se derroche agua. Cualquier inodoro que no reciba un mantenimiento adecuado eventualmente tendrá pérdidas que podrían parecer insignificantes pero que podrían llegar a derrochar gran cantidad de agua. Por ejemplo, una pérdida moderada de inodoro de medio litro por minuto resultará en una pérdida de 22 litros por mes. El valor del agua derrochada en 3 meses a causa de esta pérdida es igual al valor de compra de un inodoro totalmente nuevo. Para minimizar las pérdidas de agua, todos los inodoros deberán inspeccionarse por lo menos una vez cada 3 meses para asegurarse que el nivel de agua de la cisterna es correcto, que la válvula de salida cierre correctamente luego de producida la descarga y que no haya un goteo continuo de agua en la taza.